Cuando nosotros cultivamos orquídeas enanas, con el pasar de los días, éstas se van marchitando y se nos van muriendo. Hoy te traigo un truco para que éstas no se nos mueran y de verdad que sí funcionan. De estas orquídeas he aprendido que si le colocamos mucha agua, entonces se nos mueren por pudrición. Si le colocamos poquita, entonces se empiezan a deshidratar de esta manera. Y si le colocamos poquita agua, entonces se nos mueren por deshidratación. ¿Qué he empezado a hacer con ellas? Miren, yo he empezado a tener esta experiencia con ellas y en la mayoría siempre terminan en esta situación. Se empiezan a arrugar, ellas no tienen hojas brillantes, por más que les ponga riego, les he puesto bandejita por la parte de abajo, tampoco me ha funcionado. Y aquí he empezado por hacer este truco que se los voy a explicar el día de hoy. Les voy a contar la experiencia que he tenido con ellas y también no necesitan envase transparente, sino el que tengas en casa, cualquier maceta. Y aquí les voy a explicar cómo es el truco. Yo coloco una maceta un poco más grande y empiezo a hacer lo siguiente. Aquí cojo el sustrato que es para ellas, que es el pinopátula. También coloco coco chip, carbón en esta parte, carbón pequeñito, como lo quieras partir. Y lo voy colocando de esta manera. Bueno, también te comparto que si de pronto coges una maceta por ahí donde la tengas guardada, la vas a desinfectar. ¿Por qué? Porque en estas macetas muchas veces las babosas se van quedando por acá debajo de las macetas cuando son de color y cuando son transparentes, pues simplemente a simple vista ellas se ven. Bueno, aquí a veces yo he encontrado babosas colocadas en la parte de abajo, entonces es importante aclararte por qué. Porque a las babosas les encantan estos sitios húmedos y en las orquídeas ellas les gusta mucho este espacio donde son demasiado húmedos. Bueno, yo tengo ya listo acá la mitad de la maceta y vamos a hacer lo siguiente. Coloco una bandeja y aquí empiezo a sacar mis plantas. Miren, acá esta por ejemplo, yo no veo que ella avance, yo le reviso la raíz, su raíz está bien, pero ella se sigue marchitando, no sigue con la hidratación. Le he puesto esto en la parte de abajo, tampoco ha funcionado. Y acá les voy a compartir qué es lo que yo hago. Estas que ya están secas se las empiezo a quitar de esta manera. Lo mejor es que esta va a empezar a darte frutos en muy poco tiempo. Después de que ya la tengo así, entonces la voy a colocar en un recipiente con agua oxigenada para empezar a quitarle todo lo que ella tenga. Coloco por tres partes de agua, le coloco una copita de agua oxigenada, de la misma tapita del tarro que ella trae. Esto nos va a ayudar para problemas de insectos, de plagas que tengan la raíz. Mientras tanto, mientras hacemos todo este procedimiento de alistar la maceta, de todo lo que tenemos ahí, simplemente la vamos dejando de esta manera. Aquí voy a sacar esta otra. También le he hecho este procedimiento. Hay algunas que también han perdido sus raíces, entonces hay que ponerlas en terapia de agua. Si tu planta no tiene raíces y las perdió del todo, las ponemos en terapia de agua. Pero si te fijas, ellas empiezan a tener raíz aquí en la parte de arriba. Esto quiere decir que ellas sí la podemos colocar en el experimento que estamos haciendo. Si las raíces se perdieron, toca ponerla en terapia de agua o simplemente en terapia de botella. Bueno, esta que tenemos acá, yo la tengo hace varios meses, la he colocado en todas partes y en ninguna parte ha querido. Mire, por ejemplo, si ustedes empiezan a mirarle la raíz, ella todavía tiene raíz en esta parte. Entonces, esto quiere decir que todavía nos tolera colocarla en maceta. La vamos a colocar acá. También les comparto algo. Cuando nosotros tenemos estas orquídeas así deshidratadas, como lo es esta Pharenopsis Mini, simplemente las colocamos en hidratación. También le podemos colocar ajo y las colocamos por un lapso de dos o tres horas ahí en ese recipiente. Y estas empiezan como a tener esa estimulación en la raíz. Y cuando las colocamos ya en nuestro recipiente, estas empiezan a tener. Han pasado 30 minutos, entonces sacamos la planta. Ya la tenemos toda hidratada, tenemos nuestra agua oxigenada. Vamos a hacer lo siguiente. Para que este empiece a tener hidratación, simplemente la voy a envolver en este musgo. Ya está húmedo, desinfectado. Cuando lo tenemos por allá guardado, entonces lo ponemos con un poquito también de ajo o de agua oxigenada y la colocamos de esta manera. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vamos a regar, este le proporcione un poquito de humedad. Entonces la vamos a colocar así de ladito y empezamos a rellenarle toda esta partecita con nuestro coco chip, pinopátula, que nos quede bien bonita. Y también la vamos a consentir que nos quede fija. El carbón también es fundamental en estas orquídeas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a guardar la humedad. También nos ayuda con los animalitos que vienen a posarse allí. Y así nos va quedando. Miren, aquí ella ya va quedando bonita. Y acá vamos teniendo otro espacio para otra orquídea, Pharenopsis mini. Bueno, de estas yo les comparto que a mí me encanta cuando empiezan la floración porque ellas florecen casi todo el tiempo. Entonces acá, este es el cuidado que debemos tener con ellas. Aquí ustedes dirán, no, pues ella tiene esas raíces ya muy arriba. No, aquí la colocamos de esta manera. Y como la vamos a estar hidratando poquito a poco, esto nos va a ayudar muchísimo. Con este musgo que le vamos colocando al lado de la raíz, también nos ayuda a proporcionar la humedad. Porque recuerden que cuando las traemos ellas vienen casi todas llenas de este musgo. También trae el tapón. Y esto es lo que también nos ayuda a mantener la planta bonita. Bueno, aquí ya tenemos estos dos espacios. Voy a ponerle algo que me la deje quietica por este lado. Y acá voy a sembrar esta otra pequeñita. Esta está súper arrugada, entonces le voy a colocar un poquito más de musgo. De este, la voy a envolver de esta manera. Y la voy a colocar en este ladito. ¿Qué pasa con ellas? Como ellas se van acompañando, manteniendo la humedad, entonces aquí van compartiendo la humedad. Y esto hace que ellas se recupere un poco más fácil. Bueno, yo al comienzo, cuando empecé a cultivar esta halenopsis mini, me estresaba porque yo decía, no, ¿yo qué voy a hacer con eso? Si todas las veces que las compro se me empiezan a morir. Porque si les pongo poquito riego, si les pongo mucho, entonces estas se empiezan a morir. Entonces, esto es lo que me he inventado y me ha funcionado de maravilla. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a complementar el truco que yo he estado experimentando en ellas. ¿Qué va a hacer? Aquí vamos a empezar a limpiarle sus hojas con los hídeos. Vamos a colocar en un recipiente mitad leche, así de esta manera. Y también le vamos a colocar la mitad de agua. Uno va calculando al ojo y si no lo sabes hacer, o simplemente mides en cantidades iguales. Con la mezcla que hice de mitad agua y mitad leche, entonces vamos a empezar a limpiarle las hojas. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esto le va a proporcionar nutrientes a nuestra planta también. Recuerden que la leche también nos ayuda muchísimo con nuestras plantas. Y esto también nos va a ayudar a alejar pestes, por ejemplo, las babosas, los mosquitos, las moscas. Cuando vienen a poner sus huevos ahí, este olor no les va a gustar. Y simplemente se van yendo. Bueno, esto lo vamos a limpiar por debajo, por encima. Y aquí vamos a empezar a hidratar nuestra planta. Todas las hojitas, por más pequeñitas que sean, simplemente las vas a limpiar por todas partes. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces se amaña un caracolcito pequeñito que se empieza a comer las hojas de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas que se empiezan a marchitar por este caracol que se las empieza a comer de esta manera. También en el mercado podemos conseguir, digamos, cerveza, vasos de cerveza, colocamos al lado para que este caracolcito caiga allí. Y aquí, en estas que tienen las hojitas arrugadas, también la empezamos a consentir. Esto le va a ayudar a hidratar las hojas, a que no se nos partan. Todas las hojitas las vamos a empezar a limpiar. Bueno, también te quería compartir que cuando hagamos este tipo de trasplantes, y si de pronto alguna de las hojitas de la parte de abajo se empieza a amarillar, es normal. Lo importante es que no sean todas, sino simplemente las de la parte de abajo. Hay algunas que nosotros trasplantamos y simplemente tiene una sola hojita de acá en la parte de arriba, y sea amarilla la de abajo, no pasa nada, no la vas a quitar tan pronto, simplemente cuando esta se seque. Y aquí nos vamos ayudando de esta manera, limpiamos todas sus hojas por debajo, por encima. Y acá, cuando encontremos estos rotos, entonces empezamos a buscar en el sustrato, o simplemente cambiamos el sustrato, lo reutilizamos, lo ponemos al sol, para que esta se empiece a secar. Y cuando empieza a secar, las babosas empiezan a desaparecer, porque ellas pueden sobrevivir, es en la humedad. Entonces, así que no te vas a preocupar por eso. Bueno, cuando ya la tenemos acá, vamos a empezar a hacerle su... Este riego lo puedes hacer con té de plátano, té de papa. Recuerden que el té de plátano es una cáscara de plátano por cada litro de agua. Lo puedes dejar de un día para otro, también lo puedes hacer a manera de té. Bueno, aquí superregamos el sustrato que nos quede humedecido, y aquí se van a dar cuenta que el agua casi pasa derecho. Esto quiere decir que el sustrato nos drena súper bien, y aquí vamos a esperar a que este se escurra por completo. Bueno, ¿y a qué lugar la vas a llevar? La vas a llevar a un lugar iluminado, o en el sitio donde la tenías, para que esta no sospeche del cambio de brusco a donde tú la vas a llevar. Cuando ya la tenemos allí, simplemente vamos a esperar que el sustrato esté seco. Colocamos el dedo aquí en la parte de adentro, y si el sustrato está seco, lo volvemos a regar. Bueno, ¿qué pasa con ellas? Yo les voy a compartir algunas macetas que ya tengo así, agrupaditas, para que estas empiecen a tener una mejor vida, y también vamos a prevenir que estas se nos vayan a morir. Estas que tengo aquí, ya llevan varios meses en esta maceta, y no se me han muerto. Miren, ellas están bien, sus hojas están erguidas, también tienen hojas nuevas, y lo mejor es que no han empezado a deshidratarse, como les compartía al comienzo del video. ¿Por qué? Porque ellas se van como acompañando, tampoco las riego tanto, simplemente cuando el sustrato está totalmente seco, vuelvo a regar, al menos que tú notes que ellas le empezaron a arrugar otra vez las hojas, entonces empiezas con riegos ligeros. ¿Por qué? Porque estas macetas a veces traen este compartimiento en la parte de abajo, y toda esta parte de acá les va a empezar a guardar humedad. Bueno, tú te preguntarás, pero esa maceta es oscura, no le entra el aire a las raíces, no pasa nada, aquí ella ya lleva varios días, varios meses en ella, y hasta ahora no le ha pasado nada. Les quiero compartir esta, que está en envase transparente. Bueno, aquí sus raíces no se ven por ningún lado, porque como está cubierta por toda la alpinopátula, entonces las raíces no se ven. Las raíces de estas Phalaenopsis mini son muy pequeñitas, entonces la mayoría de las veces ellas se quedan como agrupaditas en la parte de adentro. Bueno, cuando yo las trasplanté, a esta, por ejemplo, tenía la hoja rota. Mire, yo le dejé su hojita rota, no se la quité, aquí ya tiene otra hojita. Estas de acá tienen sus hojas erguidas, estas de acá, estas primeras dos, estaban súper arrugadas. Ustedes no se imaginan la tristeza que yo sentía al ver estas plantas, así que por más que les hacía, no me daban frutos. Entonces, miren, aquí esta sí que es muy linda, porque esta tenía su floración, y yo me arriesgué a trasplantarla con la floración, y fíjense que ella sigue con sus varitas florales vivas, no se han secado, y si de pronto, por ejemplo, si es tu caso, y le quieres quitar las varitas florales, porque ya terminaron la floración, puede ser, pero a mí me gusta solamente quitarle solamente la punta, de esta manera, ¿por qué? Porque aquí las incentivamos a que nos vuelvan a dar flores, y no le quitamos toda la vara floral. Tampoco es malo quitarle las varas desde la parte de abajo, porque ya terminaron floración, pero si le quieres dejar, no pasa nada. Lo importante es que estas empiecen otra vez a hidratarse, y que no se empiecen a arrugar, y aquí, si de pronto puedes escoger una maceta colgante, la puedes hacer de esta manera, o simplemente la puedes dejar en un rinconcito por allá, donde tenga una buena iluminación, o simplemente en ese ladito de semisombra, y estas te van a empezar a dar resultados más o menos en unos dos o tres meses, porque recuerden que las orquídeas son unas plantas de lento crecimiento, y que también ellas se demoran en despertarse un poco, y así con este método que les he enseñado el día de hoy, te funciona porque te funciona.